TAP A ver Luis A ver Cómo has hecho para que te pensione el el ATS del link que tú has dejado por share porque dice que me están diciendo que que inicia todo pero no le deja crear un perfil y se cierro vestía no se lo he instalado nada más instale el listo lo abrí con RAL el listo lo abrí con RAL nada más y instale ese TAP nada más ahí puede también un un link de Megatunk ahhh casi chocó ahhh 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 maldito ¡Gracias!